Este es Siloé Sirio, donde se hace un balón para el mundo entero 317 días de operación del cable aéreo Siloé, media la lluvia en este momento hay una lluvia que se aproxima pues acá a Siloé como ustedes pueden notar acá ya está lloviendo en Siloé, ya comienza a correr allá, escondecen de la lluvia comienza a llover acá en Siloé, en el día número 317 ya había comenzado a brizar, cuando estábamos en la parte de arriba comienza a sonar pues los truenos, este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz en el día número 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia aquí nos cae inclusive agua, esta cosa está, entra agua por acá suben a los truenos, pero el cable funciona perfectamente ah, está entrando el agua por las ventanillas voy a subir la ventanilla porque está entrando el agua ¿dónde? allá 317 días de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia hoy sábado 6 de enero de mis clientes, escucho los truenos y llueve en Siloé, este es el día número 317 de la operación del cable el cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia también, es también para construir una escuela o... ¿educamos? ¿qué? educación, sí educación, sí, 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 sí día número 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia está sonando ya la lluvia muy fuerte 317 días de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia mucha lluvia mucha lluvia este es Siloé sin un acero de los proyectos de la lluvia en la ciudad de Cali 317 días de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia están sonando los... los truenos entonces yo tengo que tomar un bus sí, ya le digo sí ¿cómo te sentiste la ruta? ¿qué? ¿cómo te sentiste? por Siloé la ruta... me gusta mucho la ruta en Siloé la gente es muy amable sí buenas siento muy bienvenido tal vez voy a regresar para trabajar por tu votación por Siloé, que muy bien bueno, en el cable aéreo te enamoramos Elin sobre este hermoso territorio que está lloviendo pero mire, la gente sigue siendo muy chévere 317 días de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia fuerte lluvia en el cable aéreo de Siloé este es el día 317 de la operación del cable aéreo de Siloé el cable funciona perfectamente, no hay tormentas eléctricas y no lo han parado todavía si comienzan a trabajar muy duro, por seguridad lo van a parar este es el día número 317 de la operación del cable en medio de la lluvia el día 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia el día 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia 6 de enero de 2017 y el cable funciona perfectamente porque no hay trueno, no hay relámpago si te despares eléctricas la gente que va para el cable se espera un poco en la rotonda este es el día número 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia este es el día número 317 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Click number Free reversible A1 3 2 3 5 6